Muy bien, pues, muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos, conectarnos el día de hoy, la realidad es que, como bien lo decía ya por ahí el doctor Bolio, es una reunión muy concurrida, y qué mejor manera de empezar nuestro año académico en este Journal Club, comentarles que estamos arrancando ya con nuestro tercer año, es que me da mucho, mucho gusto el saber que que ha perdurado, y que hoy la verdad es que tenemos, tenemos a todos los que los que tienen que estar conectados, y eso eso me me da mucha alegría, y verlos, y escucharlos todos aquí, va a ser un honor durante todo este año, qué mejor manera de empezar el día de hoy con un primero un tema de la terapia intensiva, veo que está lleno de intensivistas el foro hoy, y que, pues, que la doctora Ilse Uribe, ella es cardiointensivista, pediatra, ingresada del hospital infantil de México, Federico Gómez, y bueno, una gran persona, una gran intensivista, pero también una gran amiga, nos va a presentar el día de hoy este tema, utilidad del delta CO2 en cardiopatías congénitas, Ilse, pues, es todo tuyo el micrófono, muchas, muchas gracias por estar aquí, y gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos, bueno, vamos a empezar con el tema de utilidad de delta CO2 en cardiopatías congénitas, a manera de introducción solamente breve, la utilización del delta CO2, pues, surge como una de las necesidades de otra herramienta de valoración para el estado de percusión, es decir, del gasto cardíaco, que no tenga tantas variaciones como otras determinantes, como la cantidad de hemoglobina, integridad microvascular, y fenómenos de cortocircuitos, como es el caso de la saturación venosa de oxígeno, la cual, pues, se ve modificada por todos ellos, y de ahí surge, pues, entonces, los tipos de hipoxia. Esta herramienta surge, pues, como una guía de manejo en las guías españolas de choque séptico en adultos, que es donde surge el origen de este delta GAP, donde este elevado se asocia a una mayor necesidad de ventilación mecánica y estancia prolongada en la UCI. El corte de esto fue un punto 8 de PK para la diferencia arteriovenosa y que corresponde a 6 milímetros de mercurio aproximadamente. Bueno, los pacientes sometidos a cirugía cardíaca sufren grandes descambios anatómicos con alteraciones de isquemia y repercusión. Con los avances del entorno perioperatorio de estos pacientes, pues, se ha incrementado el manejo, obviamente, de cardiopatías complejas, y, pues, su inicio de utilización como factor pronóstico posquirúrgico, obviamente, fue, y como todo, en adultos. En cirugías de repercusión coronaria, que fue donde se empezaron a utilizar, y, obviamente, esto recientemente se ha extrapolado a la población pediátrica, que es la cual nos atañe, pero que es la intención, se ha utilizado como una intención de valorar de manera más estricta la perfusión, y, obviamente, que esto conlleva una disminución de efectos adversos perioperatorios que afectan finalmente la tasa de supervivencia, en especialmente estos pacientes que cursan con choques cardiogénicos, y que, pues, es un aspecto crucial para todos los que conformamos el grupo de cardiovascular. Entonces, pues, a lo largo de esta presentación vamos a ir como de lo más general a lo más específico. Dejo un artículo al final que me parece que es como la joya de la corona, pero, bueno, vamos a empezar con este artículo que es un acorte de adultos, es operados de cirugía cardíaca, fue en el 2020, y es un estudio canadiense, se los pongo porque es un estudio sumamente de gran cantidad de población, es un estudio retrospectivo, pero se incluyeron 5151 pacientes, es una evaluación a lo largo de 10 años aproximadamente, donde ellos dicen que, pues, no es tan eficiente evaluar a partir del delta de CO2 los efectos adversos en cirugía. El objetivo que ellos tuvieron en este estudio, pues, finalmente fue valorar esta utilidad como productor de resultados adversos. Pues, se hizo en un único centro, que es el Hospital Amiens Universitario, y se recabó a través de una base de datos, que es el Clinic Soft, y se realizaron mediciones, o se analizaron las mediciones del delta de CO2 de la reserva venosa, el actato, entre el día 1 y 2 de la cirugía cardíaca. Ellos consideran como efecto adverso, o más bien, como efecto lascivo, es la mortalidad, o la presencia de hemopericardio, que ya sea que requiera una revisión, o que requiera un drenaje trans, o percutáneo. El paro cardíaco, aunque es para reanimado, la lesión renal, las de desadío cádigo 1, un choque hemorrágico, ellos lo consideran mayor de 4 transfusiones, y en suficiencia hepática, con un coeficiente de protombina menor a 50%, isquemia hemocárdica, que ameritara, o que hubiera ameritado exploración, y neumonía, como otro efecto, entre ellos, pues, colocan ya sea incrementos parámetros ventilatorios, requerir requisición de oxígeno que previo no se utilizara, y la necesidad de antibiótico terapia, ¿no? Ahora bien, los resultados que se obtuvieron de este estudio, pues, se excluyeron en estos pacientes, los que requirieron ECMO de forma temprana o inmediatamente al salir de bomba, aquellos que presentaron arritmias, o que fue una cirugía de mínima invasión, aproximadamente del total de pacientes, como lo vamos a ver aquí a su lado derecho, solamente en 1933, que corresponde un 38% de los pacientes, presentaron alguna reacción adversa al salir de esta cirugía, pues, de bomba, ¿no? Prácticamente en esta tabla, si nosotros vemos, no tuvieron, pues, unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a edad, peso, que eso, bueno, habla de que las muestras no son tan heterogéneas, sin embargo, también no fueron significativos las modificaciones o el tiempo de duración de bomba entre uno y otro grupo, ni tampoco de pinzamiento aórtico entre ellos mismos. Y, este, finalmente lo único que ellos rescatan como, pues, significativo es que las cirugías que tuvieron de mínima invasión o que fueron cirugías combinadas, que no fueron solamente con percusión, tuvieron mejor resultado y, este, menos pacientes en este grupo de efectos, digamos, que adversos. Aquí en la tabla dos, pues, es una comparación entre la asociación de percusión y de efectos adversos. Ellos ponen del lado izquierdo, pues, los variables a cuantificar, que fueron el lactato arterial, el delta de CO2, la reserva venosa y en la parte inferior de su pantalla, pues, ponen prácticamente el porcentaje y el número de pacientes que presentaron estas alteraciones, de las que más, pues, hay que rescatar la lesión renal un 32%, choque hemorrágico en un 65% y la muerte en un 14%. Pero lo importante de esta tabla prácticamente es en la parte superior donde, este, podemos identificar que el delta de CO2, eh, si tuvo, eh, pues, ser más significativo o mayor elevación de este en el ingreso o en el primer corte o toma de, de este, esta cifra, así como en el día uno y dos posquirígico. Si vemos realmente las variaciones entre tanto del lactato con el grupo control como en el grupo que presentaron efectos adversos, así como del delta de CO2, tampoco son variaciones tan grandes, prácticamente es de un punto o punto cinco, pero bueno, si se encontraron diferencias significativas a diferencia del, de la reserva venosa que a veces nosotros la tomamos, eh, pues, como mayor parámetro, ¿no? Lo que sí es que obviamente estos pacientes que presentaron efectos, 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 eh, secundarios o no deseables, obviamente la, la estancia de, de, en terapia intensiva, pues, se prolongó hasta diez días en comparación de dos días con el, con el grupo que no tuvieron complicaciones, ¿no? Ahora, en la, en la tabla tres, eh, pues, aquí, eh, prácticamente lo que se quiso, eh, constatar fue el rendimiento diagnóstico de esta delta de CO2, eh, tanto en el ingreso como en el, el día uno y en el día dos, esto sobre el área bajo la curva. La verdad es que no es tan considerable, es un cincuenta y dos por ciento y si vemos el lactato arterial por casi punto veinte es mayor que el delta GAP para identificar esto, sin embargo, también analizaron el, el OTS ratio, que este, también fue significativo, es decir, si se tenían mayor riesgo de presentar efectos adversos, aunque nuevamente el lactato en este estudio al menos es más sensible en este, en este sentido, ¿no? Y nuevamente la saturación venosa pues queda prácticamente fuerte. En esta, en esta figura tres, les pongo las tres comparaciones de los niveles tanto de delta de CO2 como el lactato arterial y la reserva venosa y a la mano izquierda de cada uno de los gráficos está el efecto, este, perdón, los pacientes que no cursaron con efectos adversos y los que sí. Aquí lo importante prácticamente es que ustedes ven que los que tuvieron efectos adversos por lo menos en el delta de CO2 y en el lactato arterial pues sí se ve un incremento prácticamente en el arterial del doble, del dos o del doble respecto al control en el día dos y en el día tres y igualmente en el delta de CO2. Sin embargo, si vemos la reserva venosa prácticamente se mantuvo igual, no hay grandes cambios en los pacientes que tuvieron efectos secundarios y en los pacientes que no tuvieron efectos pues adversos, ¿no? Lo único que hay que comentar de este artículo, pues obviamente que no incluyeron ninguna patología congénita, es decir, ninguna cierre de alguna cardiopatía congénita, ni pues tampoco se incluyeron otro tipo de pacientes. Ahora bien, vamos a pasar a un siguiente artículo. En este, pues ya empezamos a hablar un poco de la de la cirugía cardíaca o de la utilidad de este delta de CO2 después de una cirugía y bueno, este artículo prácticamente fue como un objetivo de determinar si el delta de CO2 se asociaba con síndrome de bajo gasto en el posquirúrgico de estas cirugías cardíacas y obviamente secundariamente si había asociación o no con morbi mortalidad posoperativa. ¿Qué pasó? Es la de talentos. Y se, perdón, se cerró tu audio. ¿Podrías volver a abrir tu micro, por favor? Ahí está. Listo. Gracias, perdóname. No, no, perdón. Bueno, entonces les comentaba que el objetivo de este estudio, pues fue determinar si realmente el delta de CO2 se asociaba con síndrome de bajo gasto en estas cardiopatías o en este tipo de cirugías y secundariamente si se asociaba a esto a un incremento en la morbi mortalidad posoperatoria. Ellos definían como un mal resultado un escorinootrópico mayor a 15 que hubieran presentado muerte o paro cardíaco reanimado, uso de ECMO a la salida de esta cirugía o reintervención no planificada. En sí, este estudio fue un estudio retrospectivo de 139 pacientes. Lo único que aquí hay que acotar es que estos pacientes pues eran menores de 90 días prácticamente todos. Fue en un periodo de tres años aproximadamente en la Universidad de Alabama, igual fue unicéntrico y bueno, este paciente se tomaron muestras al ingreso a las 6 horas y a las 24 horas para su análisis, esto del posquirúrgico. Aquí se excluyeron todos los pacientes que requirieron ECMO obviamente y que no contaban con gases pareados o que tuvieran un delta de CO2 menor a 2. Esto porque tuvieran cortos circuitos de izquierda a derecha que fueran sumamente pues representativos, ¿no? Y bueno, los resultados que se obtuvieron en este estudio fueron más o menos un 34 pacientes que tuvieron un efecto pues secundario o alguna complicación y correspondía al 24.5 por ciento de todos los pacientes. Tuvieron una mortalidad de 14 pacientes y prácticamente 12 de estos requirieron reintervención. Si observamos la tabla, pues las características de los pacientes, tanto en el grupo que presentaron alguna alteración como en el que no presentaron, son similares en cuanto a peso, en cuanto a días de vida igual, también incluyeron en ambos grupos fisiologías univentriculares. Sin embargo aquí, sí, lo que podemos observar en la parte de abajo es que los pacientes que tuvieron obviamente malos resultados, se incrementó la duración de ventilación mecánica a de 158 horas versus 28 horas y la prevalencia de lesión renal aguda, aunque es más evidente si ustedes observan con detenimiento la tabla en las personas o en los pacientes, perdón, que no tuvieron este una un compromiso severo, pero bueno, no repercute en tanto días de hospitalización. Ahora, aquí en esta figura trataban como de caracterizar cuál era la tendencia o las medianas de cada una de las determinantes de percusión que se midieron, empezando de izquierda a derecha en la parte superior, está el delta de CO2, la diferencia arteriovenosa, la reserva venosa y el lactato. Y si ustedes ven en la parte superior, tanto delta de CO2 como diferencia arteriovenosa, la tendencia es que a partir, pues prácticamente de las 12 horas, estas empiecen a elevar su valor. La media de delta de CO2 que se obtuvo fue 5.9 y más o menos el incremento llegó a estar hasta 10.5 para las 24 horas. A partir de 8.3, se consideró en este estudio que tenía un peor pronóstico en cuanto a asociaciones de morbi-mortalidad y bueno, a lo que parece contrario con la reserva venosa y el lactato que tienden a estar disminuidos, ¿no? Entonces es por eso o tan importante que se pudiera considerar otros factores, otros determinantes de monitorización hemodinámica. Ahora, en esta tabla observamos la relación que hay del delta de CO2 con otras variables en diferentes tiempos o de las diferentes mediciones, recordando que hicieron una medición al ingreso a las 6 horas, a las 12, a las 24 horas, hicieron como un grupo extra que fueron los pacientes de fisiología univentricular. Los que más peso tuvieron o más relevancia tuvieron del delta de CO2 fueron los del ingreso tanto en pacientes con fisiologías biventriculares como univentriculares y estos se correlacionaban también con los niveles de diferencia arteriovenosa y la reservavenosa. Lo que no tuvieron prácticamente correlación o al menos no significativa fue con los niveles de lactato en ninguno de los tiempos. Ahora, en la tabla 3 lo que vemos son los valores de CARTE que ellos propusieron para cada uno de los determinantes, siendo que yo les comentaba este para peor pronóstico pues el 8.3 y los que no tuvieron complicaciones son 5.4. Esto es bien importante porque recordando un poco los que les decía la introducción, el valor de corte en pacientes con choque séptico se considera que es 6, sin embargo, bueno, ya vamos a ver que las pacientes pues tienen otro tipo de fisiología, ¿no? Pero en realidad ellos colocan un corte de 8.3 para ya considerarlo como un mal pronóstico y igualmente el que tengan reserva menos o menos de 60 y un lactato más de 4 pues también fueron significativos y lo relacionaron o lo correlacionaron con mortalidad, sobre todo la diferencia arteriovenosa mayor 8.3, pues se correlacionó, perdón, con un incremento en la mortalidad. Entonces, finalmente también hicieron una asociación de variables independientes para riesgo, entonces por sí solo ya el delta de CO2 pues condiciona o tiene un riesgo relativo de 1.3. Si bien no es el más representativo de esta tabla porque si ven el tórax abierto en una cirugía pues conlleva mayor prácticamente morbilidad, pues el hecho de que también tener esta característica del delta de CO2 pues también es bastante notorio, ¿no? Y buena manera aquí nada más de comentario, resulta pues entonces un marcador equiparable entre lactato y reserva venosa prácticamente pues desviándonos en lactatos y nada más habría que considerar que, bueno, son pacientes menores de 90 días prácticamente todos los de este estudio. Ahora bien, este artículo es un estudio que se los quise poner porque es donde nos juega un poco el la duda o nos genera la duda si en realidad este sí o no sirve este delta de CO2, ¿no? Porque parece un buen estudio pero vamos a verlo un poquito con detenimiento. Este estudio pues refiere que no, el delta de CO2 elevado no está pues asociado a malos resultados clínicos en el posquirúrgico de cardiopatías congénitas. Este estudio fue un estudio retrospectivo, se hizo unicéntrico en un hospital de tercer nivel de Osaka y más o menos incluyeron 126 pacientes. Ellos refieren que por complicaciones intraoperatorias no refieren cuál exactamente quedaron excluidos este 12 pacientes quedándose entonces con una muestra de 114. Fue en un periodo de un año aproximadamente del 2014 y aquí la muestra los pacientes fueron prácticamente todos los menores de 18 años. Aquí la finalidad de este estudio pues era que evaluaran la relación del delta de CO2 con extubación tardía y estancia prolonga, decir que tanto este elevación del delta de CO2 tenía un mal pronóstico tanto de estancia prolongada como de que no se pueden extubar de forma temprana y lo que hicieron fue medir los niveles tanto del delta de CO2 como el lactato en los primeros 30 minutos del posquirúrgico y se hicieron prácticamente la división de dos grupos. Uno, un grupo de ellos era el del delta de CO2 con concentraciones mayores a 6 milímetros de mercurio que corresponde prácticamente al 90 por ciento de todos sus pacientes y otro grupo que pues era menor de 6 y corresponde al 10 por ciento de todos sus pacientes. Aquí como vemos en la primera tabla prácticamente este pues la finalidad del estudio ya como lo vamos a ver no se pudo concretar porque ninguna de las P son significativos, es decir, lo que ellos quisieron medir no se pudo medir o no fue significativo o no resultó que este delta de CO2 fuera significativo para eso, sin embargo, nada más ellos ponen como que los pacientes que tuvieron mayor tiempo de pinzamiento aórtico fue de lo que les resultó significativo, también presentaban un delta de CO2 pues mayor. Entonces, la otra cosa que intentaron medir pues es una como una relación entre las diferentes determinantes del gasto cardíaco variadas entre una relación lineal con este delta de CO2 que prácticamente es lo que vemos aquí, el delta de CO2 con la diferencia arteriovenosa, con el índice de extracción, con el lactato y todo esto este y yo y aquí pareado con el tiempo de extubación y con el tiempo de este con los días de hospitalización, sin embargo, recordando un poco que el coeficiente de determinación o de asociación es de cero a uno, obviamente entre más se acerca el cero pues menos o más débiles es el es el resultado, entonces prácticamente no se pudo correlacionar ninguno de los determinantes asociados. Y bueno, por último, lo que yo les digo que es para mí el estudio que si bien obviamente tiene sus asegúnes, creo que es un estudio bastante bueno, toma en cuenta muchos otros factores y los compara con algo un poquito más medible o más palpable a mi punto de vista, ¿verdad? Ya me dirán ustedes qué piensan, pero bueno, este estudio lo que hacía prácticamente es que comentan que la diferencia de delta CO2 o el delta CO2 elevado pues tiene un mal pronóstico en el posoperatorio temprano, sirve para predecir un mal pronóstico del posoperatorio de estos pacientes con cardiopatías complejas y este estudio pues fue un estudio prospectivo, unicéntrico, fue desarrollado en Shanghái, en China, y el objetivo era ver qué tanto el CO2 servía para la identificación de hipopercusión posoperatoria temprana y la aparición de sus complicaciones. Aquí se incluyeron 69 pacientes con cardiopatías complejas, no ponen exactamente la estratificación, pero bueno, ellos refieren que todos tenían cardiopatías complejas menores de un año y que más o menos fueron en un periodo de tres meses y ellos hablan de que los pacientes que fueron ingresados a este protocolo fueron los que tenían mala respuesta clínica en las primeras tres horas del posquirúrgico. Ellos refieren una mala respuesta clínica al tratamiento habitual como pacientes que sufrieron hipotensión o choque que no pudo ser revertido por cristaloides y que tenían otras variables que ellos monitorizaron, ya vamos a ver de eco, de líneas arteriales, pero bueno, ellos ponen BPP menor de 10 y BT menor de 12, que no tuvieron asociación de choque hipovolémico, por ejemplo, que tuvieran pérdidas menores de 3 litros kilohora, que tuvieron hemoglobina estable de 12 gramos sobre decilitro y que todos prácticamente estuvieran ventilados con volumen garantizado, controlado por presión. Entonces prácticamente este fue un grupo bastante homogéneo y excluyeron a aquellos pacientes que tuvieron arrestos cardíacos, defectos residuales anatómicos en el ecotrans quirúrgico, arritmias o enfermedades valvulares. Pero no sólo eso, además monitorizaron el índice cardíaco por termodilusión, por sistema pico, estratificacionadamente por RACS y la puntuación del score inotrópico o vasoactivo, ¿no? Y obviamente el uso ¿no? del cristaloides en función de estas mediciones que ellos tenían, tanto el eco como el pico. Lo que hicieron aquí fue tomar además ocho mediciones seriadas en las primeras 42 horas del post quirúrgico de las gasometrías, más o menos fueron a las tres, a las seis, a las doce, veinticuatro, treinta, treinta y seis y cuarenta y dos horas del post quirúrgico. Y aquí lo que evaluaban era el delta de CO2, el lactato y pues obviamente este mediciones del gasto cardíaco. Y nuevamente lo que hacen pues es dividirlo en dos grupos. Prácticamente ellos se basaron para dividirlo en un grupo de hipoperfusión que correspondía a un gasto cardíaco menor a dos, que es el grupo señalado con la letra L y que para ellos el corte de delta de CO2 es catorce punto diez para considerar que fuera un factor de mal pronóstico o de hipoperfusión. Y el segundo grupo es el grupo de no hipoperfusión, prácticamente gasto cardíaco mayor a dos, que corresponde a este grupo del N y que para ellos un delta de CO2 normal en estos pacientes correspondería a ocho punto seis, un poco, un tanto elevado, ¿no? Respecto a cómo nos encontramos o de donde tomamos la literatura basal de choque séptico. Pero bueno, hablando de esto, en esta tabla no hay diferencias de características en cuanto a peso, tiempo de circulación extracorpórea, pinzamiento o RAC. Prácticamente los dos grupos tienen mucha similitud y lo que sí es que los pacientes que tuvieron estado de hipoperfusión corroborado no solamente por estudios paraclínicos, sino por otras mediciones más invasivas, digámoslo así. También tuvieron una evidencia del delta de CO2 mayor, el delta de la diferencia arteriovenosa, el índice o el escoraminergico de 20 versus 16, el gasto cardíaco y prácticamente fue como se corroboraron que estas variables se relacionaban con el gasto cardíaco medido por ECO, en que tuvieran una buena perfusión y estos eran como los niveles de corte de estos parámetros y una mala perfusión. Medido un poco, digamos, que más exacto, por decirlo de alguna manera, o más confiable, diría yo. Ahora aquí, en la siguiente figura, lo que hacen es valorar a lo largo de estos diferentes puntos de mediciones del 1 al 8 que prácticamente corresponderían a las horas que yo les decía, 13, 12, 18, y lo ponen con el delta de CO2. El corte para ellos refieren que ya un delta de CO2 mayor a 10 es bastante alto en cardiopatías congenitas, pero que bueno, lo importante es que además puede persistir alto, pero que a partir de las 12 horas este tiene que tener una tendencia a la disminución y los pacientes que persistían con más de 10, bueno, también se correspondían con una mala evolución. Y en la parte 2, o en la figura de la mano derecha, es una curva de predictiva de sensibilidad del delta de CO2. Aquí ellos utilizaron el corte que yo les decía de 12.3 que correspondió con ese gasto cardíaco menor a 2 y que en las primeras 42 horas los pacientes se obtuvieron una sensibilidad de 78.6 para este estudio y una especificidad de 82% con un intervalo de confianza aproximadamente el 95, lo cual si bien no es una sensibilidad elevada y especificidad, bueno, también corresponde a una buena herramienta, ¿no? De forma general. Y aquí en la tabla 2 se analizó ambas poblaciones comparando entre ellas gasto cardíaco, delta de CO2, estancia intrahospitalaria, el score aminérico y el índice de complicaciones. Aquí lo que observamos es que prácticamente los pacientes que tuvieron deltas de CO2 elevados, recordando aquí el punto de corte de 12.3, tuvieron significativamente más tasas o más porcentaje de pacientes con lesión renal aguda, con neumonías, con disfunción orgánica múltiple, el tiempo en horas de ventilación mecánica y también pues prácticamente con bajo gasto. Entonces, perdón, con tiempo de estancia intrahospitalaria. Entonces, si ven, realmente sí es de gran utilidad en este estudio el delta de CO2 en predecir si es que vamos a tener alguna de estas patologías, ¿no? Lo que ellos además midieron es que esto, que es la tabla anterior prácticamente, era de pacientes que habían tenido una elevación en alguno de las ocho puntos de medición e hicieron una tabla donde asociaron si habéis tenido dos, tres o cuatro mediciones más altas y la única que sí se correlacionó pues con una falla al tratamiento, pero con una lesión hepática. Entonces, ellos finalmente concluyen que el delta de CO2 se correlaciona bien con el gasto cardíaco y que se puede utilizar como una alternativa en el seguimiento y pronóstico de estos pacientes en el post-curse, ¿no? Prácticamente este es el estudio que con el que concluyo y pues les quiero comentar a manera personal pues cuáles fueron lo que me tomo o lo que me llevo, ¿no? El que quisiera compartirles. Sin duda alguna el delta de CO2 puede ser tomada como una herramienta a considerar para el manejo post quirúrgica. Obviamente no aislada pero que sí tiene un factor pronóstico para comorbilidades en el post quirúrgico y que ya se ha demostrado la relación que presenta. Obviamente tenemos limitantes en cuanto a que aún no se determina un punto de corte para este tipo de población y como pudimos ver en los diferentes estudios hay ocho, hay cinco, hay doce, pero que hay que enfatizar en que los cambios fisiopatológicos son muy diferentes a la sepsis ya que estos pacientes de bomba pues se enfrentan a una respuesta inflamatoria que se agrava obviamente el consumo y la demanda metabólica, ¿no? Y que además se someten a repercusión o a cambios de perfusión que también intervienen con la producción de CO2 y que pues esto considerando pues a que no puede ser un valor establecido como el de hecho que es séptico, ¿no? Y obviamente esto pues finalmente nos lleva a que abran nuevas áreas de oportunidad para desarrollo de nuevas herramientas, con la finalidad de optimizar pues procesos y manejos en nuestra población y con la mejora de la sobrevida y la disminución de comorbilidades que finalmente nos llevan pues a mejores resultados de todo el equipo cardiovascular. Entonces, pues es una una sesión corta, por decirlo de alguna manera, pero espero que sea de utilidad y que le surgieran algunas dudas o algunas propuestas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ilse. Pues no, sin duda una sesión de 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 gran ayuda y gran apoyo y bueno, primero que nada felicitarte porque en 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 este tiempo nos sumiste estos artículos y creo que queda muy claro, ¿no? Lo que lo que quieren decir. Yo la verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen en la intensiva, en el punto en el que cada vez hay, como bien lo dijiste, más herramientas que nos van a ayudar a predecir la evolución y sobre todo el intervenir a tiempo. Yo digo, ya ya dijiste un poco de tus conclusiones personales, pero ¿qué pasa este en la práctica, no? O sea, por ejemplo, no sé si en el infantil de México esto lo estemos haciendo y si ustedes han visto ya ciertos resultados probablemente un poquito más subjetivos o si ahora en tu área en donde estás actualmente lo iniciaste a medir y que y que sí te ha dado algún 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 preliminar que nos puedas decir y por otro lado, bueno, pues veo llena la sala de intensivistas, si alguien tiene experiencia este en en estas mediciones y y cómo cómo lo ha llevado en su grupo. Pues mire, fíjese que en en el GIM si lo estamos haciendo, de hecho hubo por ahí un protocolo, digo, no voy a hablar de él porque tiene su autor propio, pero sí hay un protocolo de delta de CO2 y sí se observó que el delta de CO2 elevado tenía mayores lesiones renales y mayor compromiso de gasto o de síndrome de bajo gasto, pero lo que sí es que no tenemos una estimación o un valor de corte pues establecido para nosotros seguíamos usando el de seis, que bueno, no teníamos esta evidencia, no tan que prácticamente es del 2021, pero la verdad que gustábamos el corte de seis con sus asegúnes, obviamente no como factor único, es una herramienta más, eso es, eso es este, pues muy claro, no, que tenemos que ver no solamente eso, sino muchas otras, pero que creo que en lugares donde no tenemos, por ejemplo, para medir pico en todos o para medir de manera invasiva un gasto cardíaco, creo que es una buena herramienta y la verdad que yo en los centros donde estoy lo utilizo siempre, digo, solo, no solo en cardiopatías congenitas, pero sí tiene gran utilidad ver el delta de CO2, porque a veces las reservas venosas pues pueden estar muy eficaz por donde está el catéter, por la, por el sitio, porque nosotros este, la técnica con la que la tomemos, por los cortocircuitos, y finalmente pues el de, el, la diferencia arteriovenosa pues está determinada por algunos otros factores por la hipoxia, de hipoxias, ¿no? Pero creo que pues si se hay que usar, obviamente es un campo pues nuevo, hay que seguirlo usando, nuevo para nosotros, ¿verdad? Como intensivistas pediatras, porque obviamente los de adultos nos llevan ya bastante avance, pero bueno, creo que es una buena área. De acuerdo, muchas gracias, Ince. Este, Manu, adelante. Hola, oye, muchísimas felicidades, estuvo muy bueno el tema, y realmente creo que, bueno, lo, lo que mencionas es muy real acerca de los, de adultólogos que siempre nos llevan muchos pasos encima en todo esto, ¿no? Sí, y pues sobre todo también que lo mencionaste, Incepsis fue muy utilizado, o sigue siendo de pronto utilizado en algunos institutos o algunas instituciones más bien, el delta de CO2, ¿no? Cómo nos puede estar guiando y cómo podemos ver. A mí me, digo, ahorita te digo mi pregunta, este, digo nada más como anecdóticamente, de hecho, alguna vez en el examen de consejo de terapia inclusiva, este, en dentro de las preguntas venía el delta de CO2, ¿no? Pero sí estaba muy enfocado a la parte séptica. Ahora, este, nosotros sabemos que de pronto la saturación venosa es entrar en los pacientes con cardiopatía congénita, cuando hay un defecto residual, esta puede verse modificada. ¿Hay alguna manera que podamos correlacionar de pronto, digamos, este, digamos, tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha y llega a subir la saturación venosa? Aquí, en este caso, ¿tú crees que podríamos tener mejor significado aunado a la clínica teniendo el delta de CO2 más que la saturación venosa? ¿Crees que en algún momento podamos darle más valor a eso? La verdad que creo que con el, con los estudios sí me quedo con esa, por al menos con esa sensación de que, o con esa impresión, de que el delta de CO2 es más difícil que se modifique por algunas variaciones, lo que sí incluso en algún artículo es que excluía si había una diferencia de delta de CO2 menor de 2, porque decía que el cortocircuito era tan importante que, bueno, daba muchas alteraciones incluso en la perfusión del CO2, pero que sí finalmente es una variante menos, o bueno, menos modificable por algunos otros factores como la reserva venosa, que sí, como bien lo comento, se modifica mucho en fisiologías univentriculares o con cortocircuitos, y que estos refieren que prácticamente el delta de CO2 se mantiene pues tanto la perfusión como el que se mide a nivel este, pues arterial y venoso, ¿no? Incluso habían, hay un artículo por ahí también de adultos que hace la comparación también con la, con la saturación venosa mixta y este delta de CO2 entre la, entre la saturación venosa mixta y el arterial, y prácticamente decía que el rango era muy similar al medir solo el delta de CO2 prácticamente con las gasometrias pareadas, entonces creo que sí, es un, es una herramienta que va a empezar a surgir como con mayor peso que las, que las que conocen. Exacto, digo, porque, o sea, de pronto la, la desestimación del delta de CO2 en sepsis se vino muy abajo porque tal vez estaba abusando de él, ¿no? Creo que justamente de pronto hay veces que la clínica del paciente estaba bien, aunque el delta de CO2 ya te daba 8 o 10, que sí es bastante, y a pesar de que la clínica del paciente iba como tendiente a la mejoría, se solía iniciar adrenalina o algo para mejorar el gasto cardíaco, sin embargo, creo que, digo, al llevarlo con la clínica y sobre todo, pues, llevarlo con todo esto, porque hay veces que sí, justamente eso, que la medición de la saturación venosa mixta, como menciona central para nosotros de pronto, este, te puede desestimar y de pronto dices, ah, está súper bien, ¿no? Está súper bien la saturación venosa central, resulta ser un cortocircuito, pero sí, creo que, que tengo una, un pensamiento igual a tu comentario, gracias. Gracias a usted. Gracias, Manu. Perdón, no sé si tengamos algún otro comentario, y también, no sé, yo preguntar el tema de anestesio y perfusión, ¿no? Si esto lo están viendo desde el, desde el anestésico y durante la perfusión, no sé si estén por ahí, Martita, Orguita, este, o, o alguien de anestesio, puede estar el doctor Pazos. Doctor Furby, adelante. Hola, ¿me, me oyen? Te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, felicidades a, a, la doctora. El, el, el CO2, como ya dijo el doctor Manuel, sí, empezó a ser una herramienta muy usada en sepsis, aunque desde mi perspectiva, tal vez en cardiopatías congénitas, y escuchando esta parte, creo que fue del penúltimo del estudio que comentaba la doctora, el no estratificar, sabemos que el comportamiento en cuanto a relación QP, QS y flujo de la unidad albioro, albioro capilar en el univentricular va a ser diferente este comportamiento. Entonces, en varios de nosotros nos hemos enfrentado a esos pacientes, donde por X o por Y, no se logra hacer un fast track, lo tiene que tener, es un univentricular en algún estadio, lo tienes que tener intubado, con tal vez un proceso de fuga capilar, y de repente el CO2 exhalado que te da, son CO2 exhalados tal vez muy bajos, que te dan un delta de 20, más de 20 milímetros de mercurio, pero no te acaban de cuadrar con la parte clínica. Entonces, creo que si es muy retador, es un arma que en conjunto, yo diría, se puede usar en asociación con varios parámetros. Tengo mis reservas de guiarme en esto para decir si el gasto cardíaco está siendo adecuado o no. Yo sería de la opción de hacer dos cosas, es una herramienta que podemos relacionar con otras cosas, yo no desdeño tanto la saturación venosa, y además juega mucho el papel, la importancia de qué tanta permeabilidad va a tener la membrana albiolocapilar. Si esa membrana albiolocapilar va a estar afectada por el proceso de citocinemia y de fuga capilar que puede tener un paciente que entra a circulación extracorpórea, tal vez ese CO2 exhalado que estamos viendo, más que por un delta, puede ser por la afección en esta permeabilidad de la membrana. Entonces, creo que en conjunto con otras mediciones y ver tendencias, o sea, esta tendencia de CO2 cómo se va moviendo a lo largo de las horas, enfocándonos en las primeras 72 horas, que son las que más sabemos que son las de bajo gasto que vamos a tener en diversas patologías, con todos los factores que ya sabemos que nos llevan a bajo gasto, creo nos podría ayudar, todavía es un terreno incierto los valores fijos que puede tener, pero como así lo mencionó la doctora en el último estudio, donde se miden diversas variables, creo que así tiene que ser nuestra práctica, ¿no? O sea, este, el CO2 va a ir de la mano de lo que comentaba el doctor Soriano, que es la clínica de la saturación venosa, de lo que se hace ya con ecocardiografía, de la microcirculación que está ahorita evolucionando tanto, de la activación de endotelio, algo más de la herramienta que vamos a usar en terapia intensiva para, a fin de cuentas, decidir si ese corazón está dando un buen gasto, ¿no? Creo que, creo que menciona FURBI una cosa muy importante, ¿no? Y es de pronto el espacio muerto, el espacio muerto, este, digo, yo creo que aquí sobre todo, digo, paciente univentricular, si es otro rollo, y paciente tal vez, que ya finalmente te progresa la edema agudopulmonar y te hace en mayor espacio muerto, si puede ser una alteración, digo, estaría interesante, digo, la verdad es que es muy interesante, y yo creo que al final todo en conjunto va a funcionar, ¿no? Pero sí, digo, habrá que ver cómo, cómo se van desarrollando más estos artículos. De acuerdo. Muchas gracias, Manu. Doctora Fátima, adelante. Hola. Pues, desde el punto de vista de anestesio, yo creo que como única medición, sí me quedaría yo todavía corta, pero yo creo que es una excelente opción para el manejo del paciente, no solo con el delta CO2, sino también hacerlo comparativo con la saturación, como bien lo dijo este Manuel, porque también para nosotros en el trans, la salida de bomba, que es el proceso más crucial para nosotros, el basar no solamente con el delta CO2, la verdad es que podría yo perjudicar un poquito más al paciente. En cambio, si hago ya el manejarlo, como comentó el doctor Furby, con todo respeto, es este, hacerlo aunado a varias mediciones, yo creo que nos da un mejor calidad y atención del paciente. Gracias, gracias, Fatima. El doctor Furby se ofende si le dices Juan Carlos, entonces no te preocupes por eso. No, no es cierto. Ah, bueno, ah, bueno. No, no es cierto. Si era uno de los grandes de la terapia intensiva, que es el doctor Nidaya Tex Kizun, el Tex es su apodo, entonces yo siempre he dicho Juan Carlos Furby Iglesias. No, no hay problema. Perfecto. Muy bien, gracias Fatima. Martita, ¿qué nos cuentas? Está apagado tu micrófono. Creo que no, creo que no tiene, no tiene audio, Martita Serna. Este, no sé, ¿alguien más? Alguna, alguna, alguna pregunta, algún comentario. Este, dice, no, no te deberías de callar el, el, el nombre del, del autor del trabajo, del infantil, porque al final de cuentas creo que es importante y y ojalá todos lo conociéramos, ¿no? Para, para empezar a empaparnos más de esto y y como bien lo dicen, ¿no? O sea, son son herramientas que al final del día nos da un panorama más general y no nada más nos quedamos con lo que probablemente nosotros veamos en el día a día, ¿no? Y a lo que estamos acostumbrados, como bien ya, ya lo han dicho, ¿no? O sea, siempre preguntamos cómo está el lactato y un poquito la reserva y nada más, ¿no? Entonces, creo que sí es una herramienta que que a todos seguramente nos va a funcionar para tener ya una evaluación más objetiva de de los de los resultados de de nuestros pacientitos. Marquita, adelante, escuchamos. Bueno, pues nada, nada más para decirles que en perfusión también se está utilizando este, esta medición, la delta del CO2 y como lo han dicho todos el, a lo largo de esta charla, también se relaciona con algunas otras estrategias o con algunos otros factores para poder determinar algún, alguna estrategia para mejorar la perfusión. Nosotros lo estamos relacionando mucho con aquel grado de hipoperfusión que pudiéramos estar ofreciendo durante la circulación extracorpórea, pero nuevamente es parte de un todo de diferentes estrategias para poder tomar una decisión adecuada en el manejo. Pero sí, sí se lleva a cabo durante la circulación extracorpórea el valor como decía la doctora Ilse, seis como un valor determinante, no más de seis y cuando eso llega a suceder nosotros ya tomamos otras estrategias para mejorar esa, esa, esa hipoperfusión. Gracias. Gracias Martita. Elena, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues justo me llamó mucho la atención porque era algo que nosotros no hacíamos de forma rutinaria y ahora justo ya lo empezamos a hacer con sepsis y con otros pacientes, pero creo que se me ocurre o algo que me gustaría implementar a mí quizás y no sé qué piense de Fulbi y Manuel, inclusive Ilse, es el poder hacer como una gráfica como si fueran signos vitales que luego lo veo mucho yo en anestesio, que luego hacen como su gráfica en el transoperatorio con estos valores justo, con la diferencia con el delta CO2, con el lactato quizás y ver si existe una correlación entre todos, digo, monitorizando a los pacientes y se me ocurre que podría ser como una buena estrategia, hacer un gráfico y ver si cuando nuestro paciente, por ejemplo, si hipotensa este delta CO2 se ve modificado o con qué parámetros es que se está modificando, si se relaciona más al lactato o algunos otros datos pues clínicos, ¿no? Sobre todo quienes tienen residentes o tenemos residentes, como hacer este ejercicio pues un poco académico, para ver tendencias, no tanto como un valor absoluto sino más como una tendencia como estas hojas que tiene enfermería, digo, por ejemplo, en el infantil no, pero nosotros, en donde yo estoy ahorita, en los signos vitales en algunos servicios viene como con gráficas y la verdad es que a mí es más útil porque me hace darme cuenta más en qué momento se están modificando todos los parámetros y creo que podría ser como una opción o se me ocurre que pudiera idear una hojita ahí en donde puedan anotar todos estos valores. De acuerdo. O no sé si alguien lo haga. Sí, es una buena idea, un estudio donde podamos ver todas las variables, suena interesante, digo, ver las variables y estarlas asociando, no estarlas asociando a la perfusión, estarlas asociando a la saturación menosa central y ver, digo, también creo que te podría asociar hasta la radiografía de tórax y se hace ultrasonografía pulmonar. ¿Cuántas líneas ve? Estás viendo porque finalmente si hay líneas ve, hay bastante edema pulmonar o hay lesión pulmonar, entonces sí estaría interesante. Digo, yo creo que se pueden hacer muchas cosas buenas. Digo, veo el furby muy pensativo. No, estaba pensando en que cuál sería la mejor frase de esto que hemos aprendido en terapia intensiva, que tenemos que empezar o el arte de ser intensivista tal vez ver tendencias y en qué punto de esas tendencias el paciente vive mejor. Porque como ya hemos ido aprendiendo, no todo paciente va a vivir bien dentro de las famosas percentilas para lo que quieran, ¿no? Entonces, dentro de esas tendencias que tenemos, ¿dónde es donde está mejor el paciente? Y otra cosa que se me viene a la cabeza es, ¿dónde tomamos las gasometrías? O sea, ¿en qué sitio? Porque también sabemos que cada uno de los lechos capilares de los distintos órganos y en distintos momentos, por ejemplo, pensemos en un glen, en un glen que está recién hecho, donde la presión venosa que baja del sistema cefálico tal vez tiene una cierta resistencia y tiene cierta hiperemia cerebral, ¿no? Entonces, ¿de dónde vas a tomar la gasometría para ver el CO2 venoso? Del glen, del sistema, de la pulmonar. Creo que también estos consumos que tenemos que pensar y si eso lo asociamos con lo que estamos viendo que es tendencia de la micro saturación regional, nos puede dar mucho beneficio. A fin de cuenta, creo que también el CO2 cae en el punto de la saturación venosa de depender dónde se toma. Y ya también muchos de nosotros nos hemos enfrentado al punto donde tal vez ese CO2 venoso está muy equiparable a la arterial, pero porque la arterial no está siendo depurado bien, vuelvo a caer otra vez en la membrana alveo capilar o en el gasto energético que está teniendo el pulmón por un proceso propio de aumento de consumo ahí. Entonces, creo, y lo cierro ahí, creo que el CO2 se va a tener que hacer una valoración multisistémica, como dice Elena, donde tenemos que ver todas las tendencias de todo y empezar a razonar un poquito más. Yo creo que la terapia intensiva se vuelve menos invasiva, pero es más el arte de, como yo le digo, poder sabrosear más todos los parámetros que estamos dando y darle una identificación. Y yo sigo siendo pro de que cada órgano se mueve distinto, ¿no? Y es lo que vamos a tener que empezar a manejar cada órgano de forma independiente para poder optimizar ese gasto o consumo energético. De acuerdo, de acuerdo, Juan Carlos, muchas gracias. Este, sí, yo creo que, digo, al final, al final, como hemos platicado desde el inicio, este, son, son puntos que, que se pueden estudiar y que ojalá estas, estas pláticas multicéntricas, ¿no? Enriquezcan todo esto y poder realmente empezar que, que sea como una meta para, para este nuevo año en el que, en el que empieza a trascender ya este grupo escribiendo, escribiendo que sería la, la forma como, como esto va a perdurar por mucho tiempo. Entonces, pues otro, otro tema a la mesa, otra propuesta en la mesa para que, este, este grupo multidisciplinario, ¿no? Este, yo lo manejo así, yo lo manejo de esta manera. Este, ya ahorita hay un poquito ahí de, de discrepancia con, con probablemente el valor de corte, ¿no? Que, que se maneja en algunos centros, probablemente podríamos simple y sencillamente hoy llegar a la conclusión de que el valor de corte para este grupo pueda ser tal, a lo mejor estoy diciendo algo que no, no está bien para los intensivistas, pero ojalá empecemos a, a perdurar ya respecto a, a escribir todo lo que, lo que nosotros estamos viendo aquí, sobre todo, pues lo que están haciendo en, en cada uno de, de sus centros, ¿no? Este, no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna pregunta. Este, doctora, ¿no? Bueno, no, un poco con lo que comenta este Furby, eh, bueno, yo tengo dos, dos preguntas. Uno, este, si en un momento dado, Ilse, si, si, si crees que así como, como mientras mayor es el delta de CO2, estamos pensando que los tejidos están produciendo más CO2 y por lo tanto están más chocados, pues, este, si también al revés, si en un momento dado, el delta de CO2, eh, de arterial y venoso, eh, si, si el, si el CO2 que llega arterial y el, y, o el, más bien el CO2 que recibimos venoso está muy bajo, si en un momento dado también nos puede hablar de algún tipo de daño, de, 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 daño en el tejido o el daño en la perfusión de los tejidos, más bien que de plano, no, lo mismo que pasa con las diferencias arteriovenosas de oxígeno, que cuando están muy bajas, pues es porque no se están perfundiendo bien los órganos, esa es una, y la otra yo creo que, este, un poco con lo que dice Furby, eh, eh, es que si, que obviamente, bueno, hay que correlacionar todo y, y finalmente regionalmente o cada órgano tiene su propio metabolismo de, de CO2 o, o en un momento dado, según la acidosis que esté produciendo y lo que tiene que compensar y el bicarbonato y el CO2 total y cosas esas, pero, este, eh, eh, el, si pudiéramos pensar y cuál sería que algún otro órgano, eh, por así decirlo, además del pulmón, tenga, eh, la capacidad de, de, de depurar CO2, o sea, del CO2 también eliminarlo, no sé, el hígado, sobre todo los riñones, que en un momento dado, el, el CO2 que regrese del riñón pudiera, este, o sea, que el riñón también nos ayudara a, 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 a eliminar eh, CO2, digo, estoy, es, eh, suena muy, muy, podría sonar muy, muy esotérico, pero, pero bueno, sí, yo creo que mucho de la utilidad de esto, del delta de CO2, es que solo podemos pensar que el pulmón es el único que está eliminando CO2 y que no, y así como las diferencias arteriovenosas de oxígeno, las diferencias arteriovenosas de CO2, el único lugar donde, donde existe este intercambio para sacarlo al exterior es en, en pulmón, entonces, eh, concretamente esas dos, dos preguntas, si hay, si así como hay un límite superior, si hay algún límite inferior, y de diferencias arteriovenosas que nos hable también de daño tisular, y si creen que pueda haber, eh, en esto del CO2 regional, eh, o por órgano, o, 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 o algo, algún otro órgano que nos pueda ayudar a eliminar, a lo mejor muchísimo menos, pero pues es muy difusible el CO2, entonces, si hubiera otro órgano que creen que pudiera estar eliminando CO2. Son preguntas, no sé si alguien podría sacarme de la duda. Respondiendo un poco la, la, la primer pregunta, no he leído, no sé, la verdad, de algún corte inferior, o de algún límite inferior para el delta de CO2, finalmente lo que busca el delta de CO2 es como hacer una valoración, digamos, general entre el consumo y la disponibilidad de este, de, de tanto del oxígeno, como al finalmente tener una percepción de lo que se consumió, ¿no? Pero, eh, en realidad no, no he leído yo de un, salvo mis compañeros digan lo contrario, mis colegas, pero yo no he leído de un, de un delta de CO2 inferior, que tenga alguna, dato o repercusión, ¿no? Prácticamente. Y, pues, la otra, pues, los sistemas, ya lo puso el doctor, la amortiguación, ¿no? De sistemas buffer, que también, bueno, lo dejó hablar a él, ya puso. Gracias, pues, sí, digo, definitivamente no, tampoco he visto lo que mencioné justamente como Ilse, lo que mencionaba usted prácticamente era lo de los buffers, en donde tenemos prácticamente los sistemas de reabsorción, en donde los sistemas de amortiguamiento, como usted lo mencionaba, entonces vamos a tener, este, prácticamente sodio y bicarbonato. Dentro de, dentro de la célula, dentro del túbulo, más bien, es donde se divide el agua y el CO2, pero por medio de la anidraza carbónica se convienen, se convierten en ácido carbónico, y del ácido carbónico, finalmente ya se va, se libera una molécula de hidrógeno y se va hacia, hacia bicarbonato, y esta molécula de hidrógeno, se va nuevamente a, pues, prácticamente hacia, nada más, a, a otra vez a una concentración de ácido carbónico, ¿no? Entonces, otra vez tenemos esto, pero finalmente no hay una reabsorción de CO2 en el sistema renal, o sea, es participante por medio de la anidraza carbónica, en el que se divide las dos moléculas, o sea, de, de, de ácido carbónico se divide en H2O y CO2, y la anidraza carbónica, otra vez lo vuelve a formar, pero por esto, nada más es para un sistema de reabsorción de bicarbonato, más no como un sistema de reabsorción de, o depuración de CO2, sino que es muy constante, ¿no? Es muy constante y finalmente se está reabsorbiendo en esta parte, entonces sería muy poco lo que participara ese CO2 y lo que nos pudiera modificar a nivel sistémico, ¿no? Sí, bueno, pero, pero en el riñón con la anidraza carbónica, el ácido carbónico se convierte en CO2 y agua, y esa agua se elimina en el riñón, se elimina por la, por la orina, pero no sé si incluso si, si, si también el CO2 se pudiera en un momento dado eliminar por la orina, o se tiene que recircular hacia la circulación venosa para salir por el pulmón, ¿me explico? Eso es, eso es más, más, más bien la, la duda, porque este, porque esa es una, y la otra, si tú tienes un paciente deshidratado, entonces este, el, el, el ponerle agua te va a ayudar a, 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 a bajar la acidosis del paciente, obteniendo al final también CO2 y agua, y entonces en un momento dado, en un, un, un paciente que lo, que lo corrige, que está deshidratado, que está acidótico, y lo corriges con agua, podría también elevar su CO2, y estaríamos pensando que está eliminando demasiado CO2, no sé, tendría yo que revisar bien, bien el metabolismo, pero, pero, por, por bases de, 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 eso, precisamente de, de ácido carbónico con, con, al ponerle agua y con, o, o, o los sistemas buffer que a fin de cuentas te producen CO2 y agua. No. No. Están, cuando están compensando la acidosis. Sí, pero no, no, no representa de los mecanismos. No, no, es mínimo, yo creo. Ajá, no representa de los mecanismos regulatorios de CO2 el riñón, simplemente. No. No. Para, para reabsorber bicarbonato prácticamente, este, entonces no, digo, obviamente, este, digo, este, digo, entre más bicarbonato, pues, va a reabsorber, este, más, este, CO2, pero por, eh, situación, este, pues, propia de compensación de los mecanismos, ¿no? Pero no precisamente por un CO2 que se esté reabsorbiendo en túbulos y no, 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 no forma parte de, de este sistema de compensación. No, no, claro. No, pensando en la producción de CO2, no. Pero bueno, por ejemplo, los niños de, de ácidos tubular renales mides el CO2 y mientras más alto es el, es el CO2, hay menos acidosis tubular renal. Pero es el CO2 total, ¿no? Es el CO2 total, no es el CO2, ajá, es el CO2 total, no es el CO2 prácticamente de esto que está correlacionado con el bicarbonato. Sí. Muy bien. Ahora, bueno, una pregunta de ustedes, nada más corríganme, el, el gasómetro, ¿qué es lo, mide pH, CO2 y oxígeno, ¿verdad? Todo lo demás es calculado. Lo demás es calculado, así es. Sí, porque, porque también eso podría influir, ¿no? Ok. No, pues muy bien, felicidades, Ilse, gracias. Y qué bueno que hay tanta gente, 40 participantes. Rompió, no sé si rompió récord, pero es de los más altos, ¿no, este, Carlos? Sí, sí, perfecto para, para iniciar el, el año. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, Ilse, de verdad, muchísimas gracias, Manu, este, Furby, Elenita, Fati, todos los que participaron, Martita, recordarles que, como se los he venido diciendo, es un poro completamente abierto, y veo mucha gente nueva, este, ojalá que, que nos estén acompañando por aquí, eh, frecuentemente, eh, también, por ahí, darles la bienvenida a Luis y a Víctor, nuestros nuevos residentes, los vi por ahí conectados también, ya integrados al grupo, me da mucho gusto, este, y, bueno, ya los, ya los presentaremos más adelante, formalmente, eh, a quien esté interesado, ya saben que, por favor, comuníquense conmigo, y, 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 y es un foro nuevamente abierto para presentar los temas de interés, ¿no? Que, que a todos nos puedan, nos puedan ayudar. La próxima semana, eh, me da también muchísimo gusto volverla a tener en el journal a la doctora María José Pagán, es, eh, cardioanestesióloga, pediatra, y ya, ya me amenazó que tiene un caso de mucho interés, entonces, en cuanto tenga la, la información, se los hago llegar vía chat, y, bueno, pues, eh, espero que, que, que haya sido de su agrado la sesión de hoy, nuevamente bienvenidos, que sea un gran año para todos, y, 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 y nos vemos semana a semana. Que tengan todos muy buenas noches, y les mando por ahí también la grabación para que esté disponible. Que descansen, buenas noches. Gracias, Ilse. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.